Dice que la Argentina está ganándole 1 a 0 a Ecuador, aquí en el Monumental. ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido que estamos viendo, Ramira, eh, Ramita! No, yo trabajé con todos los comentaristas arruinados. La idea es que no salga así. ¿Qué es eso? Yo trabajé con todos los comentaristas arruinados, pero no voy a nombrar a ninguno, pero estaban todos... ¡Qué partido! Estaban arruinados y después me tocaba a mí. ¡Ya probaste! Claro, el tema es que el relator está muy arriba. ¡Gol de Messi! En la vorágine del fútbol. Y si el comentarista, no sé si desentona, pero tiene una voz muy... Es como que le baja un poquito los decibeles al... Pero por lo general baja, sí. Es más como el jugador de fútbol que dice, bueno, acá estamos. Sí, pero en su comentario tampoco puede pisarle el rol al relator, ¿eh? Si el relator está allá arriba, el comentarista no puede decir, ¡qué partidazo que estamos! No puede entrar en ese tono. Está bien el contraste, entonces. Sí, pero no tan carajo, como dice. ¡Qué partidazo que está volviendo! Y aparte después viene el chico, ¡ya probaste el chiquito! No queda... Me hacía reír mucho, mire, el ida y vuelta. Estuve en muchas canchas también. Es re difícil hacer este trabajo en la cancha. Sobre todo si te pasa como, a mí no me gusta el fútbol, en realidad. Claro. Mirá, a ver, relátalo, relátalo. Relátalo. Volví para atrás. Sí, ya pasó. Ponelo, rebobinalo. Rebobinalo. Dale, dale, relátalo. Después, engancha por la izquierda, viene para Di María, Fideo, engancha a Fide... ¡Está desviado! Saque de arco para Ecuador. La tuvo, ¿eh? La tuvo cerca, ¿eh? Es eso, ¿eh? Ese trabajo lo puede hacer cualquiera, vamos a decir la verdad.